Amargo obrero, con hielo y soda, el aperitivo de moda. Nació en Rosario a finales de 1800, como una reacción a las bebidas dulces que tomaban las clases burguesas. Creado por el anarcosindicalismo, fue tomado por el peronismo porque desde su etiqueta alude a las raíces del movimiento obrero. El consejo dio el visto bueno y desde hoy el amargo obrero es patrimonio cultural de nuestra ciudad. Rosarino nació en el barrio de Refinería, frente a la vieja refinería de Ernesto Torkins, allá por finales de 1800. Nace con un emblema que es ser un producto amargo en un lugar donde la mayoría de los obreros trabajaba, en un lugar donde se producía azúcar. De hecho el lema de venta de esa época era que lo dulce era sinónimo de explotación patronal. Digo, si sos publicista hoy, año 2017, hubo alguien que tuvo mucho más huevos que vos hace más de 100 años atrás. Dos familias que producían bebidas alcohólicas, la familia Scalatronic y Taconi. El producto es una maceración de hierbas, claramente lejos de la tradición italiana de ponerle el apellido, como hacen todos los tanos con los productos. En este caso ubicaron algo que tenía que ver con un producto, con una cuestión más social, político incluso adentro de la etiqueta, que generaba como más acercamiento con aquellos consumidores. Su esplendor fue a principio de 1900. Supo caer y recuperarse para volver a formar parte de la mesa de vermouth de todos los argentinos. El producto tiene como un boom sobre finales de 1920, después la caída de 1930, de la crisis, hizo que la mayoría de todos los productos volvieran a bajar. Tiene como un revival sobre 1960, 1970 y después pasa al olvido, sobre todo en la década del 90 y sobre finales del 2010, 2008, creo 2009, que es cuando una de las grandes empresas productoras de bebidas alcohólicas de Argentina compra la patente de la marca. Y a partir de un revival que hubo de aperitivos y vermouth hace unos 4 o 5 años atrás, el producto vuelve a estar en la escena. Su preparación puede ser variada y a gusto de cada paladar. Siempre es bueno tener una botella en casa para compartir con amigos. Nuestro bartender nos recomienda la mezcla con cítricos. Puede ser en formato gaseosa, en formato jugo, o si queremos, si tenemos un poquito más de tiempo, podemos agregarle menta, azúcar, algún juguito de pomelo y hacemos una variante de julep, que es una familia de tragos de la coctelería, que queda muy bien, es muy fresco y termina siendo algo dulce, pero que se corta con el amargo que tiene y no termina de ser algo ni empalagoso ni amargo. Es un producto que sirve muy bien como aperitivo como para terminar la noche también.